Déjame ayudarte a fregar, no está bien ¿Mete tu regalo? ¿Eh? ¿Mete tu regalo fue? Eso es ajeno mujer ¿Cómo que es ajeno? A un cumpleaños que invitan a la niña y le compré un regalo para llevarlo ahorita ahí ¿Pero y a quién le manda la invitación? Porque a mí no me llegó Eso fue sin invitación Nico, eso fue de un pronto ahí, le compré ese regalito para llevarlo ahí ¿Y cuándo fue que le invitaron a la niña? Hace rato Nico, entonces aproveché y compré un regalo para llevárselo eh ¿Para cumpleaños que no dan invitación y te invitan el mismo día no se lleva regalos? ¿Cómo que no Nico? Hay que llevarles un agradito ahí, como quiera vamos a ir los tres eh Ah bueno, como tú digas entonces Ya tú sabes eh, mira Nico, no lo vayas a destapar eh Yo no le voy a poner la mano a eso No, es que te conozco, lo curiosa que tú eres Oye, ¿y qué alto le compraste? Un peluchito ahí, pero te conozco lo curiosa que tú eres y da para ponerle la mano eh Yo no le voy a poner la mano, todo tranquilo No, porque te conozco a ti, déjame poner el regalo ahí A los que voy cinco minutos a la habitación de un pronto eh Él dice que esto es un peluche, pero yo no me puedo conformar con eso Yo tengo que verlo, tengo que tocarlo, tengo que saber el color de que es ¿Pero qué tú estás haciendo Nico? ¿Qué yo te dije a ti mujer? Es que manía que tú tienes en esa mano o qué Yo no tengo manía, pero tú muy bien sabes que yo no me conformo con tan pocas cosas Yo tenía que ver de qué color es ese peluche, tenía que tocarlo y verlo No hombre, no, ¿qué será que yo voy a hacer con esta mujer? Le estoy diciendo de ahorita que no le ponga la mano el regalo y ve ya lo destapó como si fuera de ella eh Pues sí, el regalo no es mío, pero yo por lo menos tengo que ver qué es lo que yo y mi hija vamos a regalar Oye esa vaina eh, es la madre que te tiene dañar a ti Y a ti el par que te tiene bruto, porque lo primero que tú tienes que hacer es llamar a tu mujer para que ella le compre un regalito a la niña Mira tú por estar con esa tocadera y esa vaina te va a llevar una sorpresa eh, y no te va a gustar O sea, qué me puede pasar a mí, dame cuenta de lo que tú quieres regalar mi amor, para eso es que yo estoy Yo no había visto una vaina igual que tú eh Pero ya Daniel, va a ser un cumpleaños con eso, está bien de que vamos por un cumpleaños, claro está Pero ya tranquilo, eso yo agarro y vuelvo y lo meto ahí, y fue como que ella no le puse la mano Ponlo igualito como estaba ahí, que ya lo dañaste eh Que es lo que yo dañé, pero dichose de esa niña que tú le vas a llevar un regalo porque tú si eres tacaño mira Mira como nuevo quedó Busca a la niña para que nos vayan para el cumpleaños eh Está bien Y ya lo dañaste el regalo Mira Nicole Qué fue Daniel Vamos a llegar a ese cumpleaños eh, pero controla esa mano que te conozco a ti Que controla mi mano como Claro que ahorita comienzas tú a ponerle la mano todo lo que llega ahí Pero dime, si nosotros somos invitados y ellos ponen una cosa en el cumpleaños mínimo que para uno, o no puedo coger yo ahora? Si Nicole, pero comienzas tú a meterle la mano todos los regalos como que son tuyos eh, controla eso ahí Pero dime, solamente ayudando a la compañera para ver que le regalan Nicole, por favor, contrólate eh, contrólate, ya camina eh Yo lo que me voy a comer todo lo que den ahí Mira aguántalo Que aguanta que este regalo no fue de en vaina y tengo que sacarle provecho Pero que te esta preguntando antes de ahorita que es que es eso que tu llevas ahí? Eso es una vaina que se lo mandan al amigo mío que viene a buscarlo ahora eh Pero es que eso, pues dime Que se yo, eso es solamente una vaina ni yo le he puesto la mano a eso eh, no te atreves a ponerle la mano a esa vaina Te voy a hacer una pregunta, que es lo que tu haces en la habitación allá en cumpleaños eh? Ella que me llama mi amor para que yo le tapara los regalos y eso que yo ni siquiera le dije a ella Tu estas segura Nicole? Pues soy Dani y dime, yo no soy tampoco tan intrusa Bueno, esta bien Y muchas cosas que le regalan a esa niña linda Ay si Oye Ramón, para que pase a buscarle la cosa eh, la tengo aquí en mi casa Hasta todo Yo voy a ver que fue lo que le mandan a este Ramón ese hijo Que es esta caja tan rara? Como es que se le tapa? Oh, y que es esto? Nicole Lo voy a ver que haces de nuevo mujer, con la tocadera y la mano esa eh? Daniel, tu en ningún momento me quisiste decir a mi que fue lo que le mandaron al amigo tuyo Y es que tu no puedes controlar esa mano eh? Pues no, yo tengo que saber que es lo que llega a mi casa Dios mio, dame paciencia eh? Pero mira, esto es una maquina y que es esto? Deja eso, vaya y daña esa vaina eh? Esa vaina que lo vienen a buscar ahora Pero ese es un CPE No se que es eso eh? Tu va a ver lo que yo le voy a hacer a esta mujer Tu va a ver Tu va a ver a Nicole, se le va a acabar la tocadera esa eh? Tu va a ver con lo que se va a topar Esto se la voy a llenar yo de mierda, tu va a ver Ay Dios! ¿Otro regalo mas? Pero esta que se te convirtió pues instantáculo con tantos regalos Daniel! Que paso Nicole? Y ahora, para quien es el regalo? Eso es un regalo que le voy a hacer a mi mamá A tu mamá? Si! Pero es que es raro Nada mas te voy a decir una sola cosa Nicole No te atrevas a ponerle la mano a ese regalo eh? Daniel dime, para que le voy a poner yo la mano a ese regalo? Si eso no es mio? No, que lo estoy poniendo bien de corazón ahí Y ahorita tu vas a arrimarlo de esa regla eh? Tu le estas haciendo ultimamente regalas a todo el mundo menos a tu mujer Lo unico que te voy a decir a ti Nicole, no le pongas la mano No te vayas a llevar una sorpresa eh? Daniel, yo no le voy a poner la mano a un regalo que ni siquiera es mio que es de tu mamá Dime, todo tranquilo Te lo voy a decir por ultima vez Nicole No te atrevas a meter la mano ahí, oíste eh? Ay Daniel, tu jodas mucho con lo mismo, lo mismo Yo no voy a estar para ese regalo, ápame ahorita No le pongas la mano Nicole No le voy a poner la mano a Daniel, adiós Ok eh? Te voy a decir por ultima vez, no le pongas la mano Nicole Esta bien Daniel, por Dios No le metas la mano eh? Será que voy yo loco? Vamos a quemarlo Pero y que sera lo que le pongo a la mamá? Pero yo tengo que ver esto, tengo que verlo, tengo que tocarlo Y todo Que es esto? Ay Dios Ay Dios Ay Dios, y que es esto? Por otro si te sientes raro Ay santa Que sera loco loco Ay pooh Dios mio Daniel Daniel Dime Nicole que yo te dije a ti Que no me tiras la mano ahi? Ay tu Ay santa Pues estas poniéndole la mano a lo que no es tuyo ahi? Que te dije yo a ti? Deja esa mano, deja esa mania mujer Y tu a mi eh? Pues eso mismo es lo que le vas a regalar a la mamá mia eh? Y agarrate y la cogiste tu Por cogele a guantes un m**** ahí Ay f*** Ay Dios Wifi Deja me ayudarte a fregar No esta bien Deja me ayudarte a devolver No hace falta